Les saluda Óscar Urrutia y Romeo Urrutia del Broker Migueleño. En esta ocasión nos complace poder mostrarles una nueva propiedad disponible, amigos. Así es, es acá en Colonia El Molino. Estamos acá en el centro de San Miguel, amigos, a escasos metros de la terminal, de la zona de la ruta militar, una zona de desarrollo. Es una casa de dos niveles. Una casa muy, muy grande, amigos, construida en un lote de 6 metros de ancho por 18 metros de largo. Una casa con muchos dormitorios, cuatro dormitorios arriba, amigos, en el segundo nivel. Tres baños, amigos, un área de estudio. Además, en el primer nivel tiene su área de sala, comedor, cocina. Y también tiene un dormitorio y un baño, amigos. O sea, es una casa muy, muy grande, muy amplia. Así que a continuación, acompáñennos a ver el siguiente video. Muy bien, amigos, vean, esta es la fachada principal de la vivienda. Vean, esta casa está ubicada sobre la calle principal, acá de Colonia El Molino. Vean, ahí tenemos la fachada principal, amigos. Y esta es la hermosa casa que está en venta. Trae una cochera para un auto. Una casa muy espaciosa, muy, muy amplia. A continuación, vamos a ingresar lo que es a la vivienda. Vean, esta es la cochera, amigos. Este es el cielo. Está encielada toda, ¿verdad? Y acá accesamos al área de... Amigos, este es el área de la sala. Vean, tiene su ventilador. Tiene sus ojos de wey en esta área. Esta área para que usted coloque su televisor. Este mueble, miren, perfectamente diseñado. Muy bonito. Acá en el área de la sala. Tenemos esta ventana con vista hacia el exterior, hacia la calle principal también. ¿Verdad? Vean, amigos. Es una sala muy bonita, muy espaciosa, donde acá perfectamente le caben sus muebles grandes y espaciosos, acá en toda esta área, amigos. Miren, toda esta área disponible para que usted pueda colocar sus muebles amplios. Tenemos una casa muy amplia, muy bonita. Acá tenemos un dormitorio. Para las personas que no les gusta subir al segundo nivel, tenemos lo que es este hermoso dormitorio acá. Y si seguimos por el pasillo, nos encontramos un baño, acá en el primer nivel, ¿verdad? Un baño con su ducha. Y un lavamano acá. Luego acá tenemos el área de la cocina. Vean, amigos. Este es el área de la cocina y el comedor. Aquí un comedor familiar para una familia muy grande está ideal, amigos. Vean. Es una casa muy, muy amplia y a un excelente precio acá, cerca de la ruta militar, cerca de los centros comerciales. Este es el área de la banderilla. Aquí tenemos las escaleras para subir al segundo nivel, amigos. Y es así como en el segundo nivel nos encontramos acá, con esta área que puede ser para zona de descanso, ¿verdad? Y por esta zona acá tenemos lo que es un dormitorio. Tenemos un cuarto acá. Bien. Tenemos un cuarto con su closet acá. Tiene este hermoso closet espacioso. Y tenemos lo que es un baño en este cuarto principal. Tenemos un baño completo. Vean el baño, amigos. Un baño muy bonito, muy detallado, ¿verdad? Y tiene acá su tina, amigos. Vean. Acá tiene tina para que usted perfectamente se relaje. ¿Verdad? Después de un día de trabajo. Y luego, al salir del dormitorio, seguimos hacia conocer el segundo nivel. Acá perfectamente es un área de mucha luz, ¿verdad? Para que aquí puedan colgar una hamaca. Esta ideal. Ahí tiene los ganchos. Vean. Aquí tiene los ganchos para una hamaca. Y acá nos encontramos con un área de estudio. Vean. Esta perfectamente puede ser su área de estudio. ¿Verdad? Y si seguimos por el pasillo, nos encontramos con otro baño. Vean, amigos. Otro baño. Acá en esta zona. Un baño completo. Que es un baño compartido. Acá tenemos otro dormitorio. Vean. Tenemos otro dormitorio. Muy, muy espacioso también. Acá tenemos otro dormitorio, amigos. Solo acá, en el segundo nivel, tenemos cuatro dormitorios. Este es el tercero, ¿verdad? El tercer dormitorio. Y tenemos el cuarto principal. Y tenemos este otro cuarto principal. O sea, que son cuatro dormitorios. Este es el cuarto principal más grande. Vean, amigos. Este está con vista hacia la calle principal acá de la colonia. Vean. Aquí podemos ver. Ahí podemos ver, amigos. Tiene estos ventanales muy bonitos en madera. Y tiene su baño principal acá, ¿verdad? Tiene su baño principal. Vean el detalle. Muy, muy bonito también. Muy bien, amigos. A continuación, estamos despegando. Ahí podemos ver el frente de la vivienda. Y podemos ver ahí el techo que se encuentra en muy buenas condiciones, ¿verdad? Un techo que no filtra agua. Acá no tiene problemas. Y ahí podemos ver todo el entorno que rodea la vivienda, ¿verdad? Podemos ver. Esta es una excelente propiedad ubicada en una de las colonias principales del centro de la ciudad de San Miguel. Esta colonia, pues, una colonia muy grande, la colonia El Molino, ¿verdad? Esta es una colonia que desde hace muchos años presenta viviendas acá, bastantes viviendas que hay en esta zona. Y podemos ver todo que prácticamente la colonia está ubicada en un punto estratégico, cerca de la ruta militar, la salida Santa Rosa de Lima. Estamos cerca del propio centro de la ciudad de San Miguel. Estamos cerca de iglesias, supermercados, centros comerciales. Todo, amigo. Todo para que esto le quede, para que todas estas zonas le queden muy cercanas a usted. Muy cercanas a usted que va a comprar esta hermosa propiedad. Esta excelente propiedad, ideal para lo que buscaba. Amigos, esperamos que esta nueva propiedad sea de su agrado y que podamos hacer negocios. Somos el Broker Migueleño.